En torno al asesinato del médico saltillense Francisco Javier Farías Dávila, hallado sin vida en la ciudad de Piedras Negras, familiares, colegas y amigos del Galeno se unieron para pedir que se esclarezca el crimen. A través de las redes sociales comenzaron a circular publicaciones con la imagen del doctor bajo el hashtag Justicia para el Dr. Farías, pidiendo a las autoridades dar con él o los responsables. El médico cirujano de 35 años de edad apenas radicaba en el municipio fronterizo desde hace cuatro años y trabajaba en el Hospital General de Zona Número 11 de Piedras Negras. Para conocer más detalles de este horrendo crimen, Francisco Liñán Delgadillo, director de Zócalo Piedras Negras, está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Buenas noches, contador. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo en la región sureste. El día ha trascendido ya los resultados de la necropsia. De ley que se le practicó al doctor Francisco Javier Farías Dávila, revela este estudio que recibió más de 50 heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Además, presentaba un golpe contundente en el cráneo que le provocó fracturas y que, presumen, fue el primer impacto que recibió el médico ahí en su domicilio. Hoy, los investigadores ya iniciaron con el recorrido en la clínica San José, donde también trabajaba de modo particular el médico, para revisar las cámaras de video del establecimiento y ver si sufrió algún altercado o amenazas dentro o fuera de este inmueble. También ha hablado con los amigos de profesión y compañeros del doctor Farías para que aporten datos si les platicó de alguna amenaza o si tuvo algún problema con alguna persona y que se tenga este como línea de investigación. La Fiscalía busca y ha revisado en el C4 todos los videos de las calles aledañas para tratar de identificar a el asesino, ya que este se llevó el auto, el doctor, un auto compacto color negro y los teléfonos celulares. Hoy, los médicos comenzaron a manifestarse en redes sociales, amigos, compañeros y también estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Huaca, aquí en esta frontera, y convocaron a una manifestación pacífica mañana. No en contra de la Fiscalía, pero sí para pedir que se esclarezca lo más rápido posible este horrendo crimen. Ya se encuentra aquí en la ciudad tanto el papá y el hermano de este médico fallecido y también la pareja sentimental, la cual viajó desde la región del Bajío, apoyada por los médicos de aquí, de la región de Piedras Negras. Otra información, contador, hoy, los ladrones se hicieron presentes ahí en el municipio de Sabines, en plena zona centro, a unos pasos de la presidencia municipal, a punta de pistolas, se llevaron más de 400 mil pesos en efectivo y joyería de un negocio denominado Joyería Eleganza, ubicado en la calle Cuauhtémoc. Ahí amagaron a los propietarios de este comercio y les obligaron a entregarles el dinero en efectivo que tenían y vaciaron prácticamente todas las gavetas de esta negociación. La policía inició un operativo para dar con el paradero de los responsables. Fueron dos sujetos armados quienes cometieron este atraco. Y en otra información, hoy las viudas de pasta de cuencho reciben buenas noticias. Desde muy temprano comenzaron a recibir llamadas de parte de la autoridad federal en donde les notificaban que ya tenían el primer depósito de los 240 millones de pesos que recibirán de indemnización por parte del gobierno federal por el fallecimiento de sus familiares 65 mineros en la mina 8 de pasta de conchos en el accidente ocurrido hace ya 15 años. La primera parte ya se entregó este día y en enero será entregado el resto que es para hijos o padres de los mineros fallecidos allá de acuerdo a lo que se estableció en las reuniones con la Secretaría de Gobernación y con el propio presidente López Obrador. Otra información en donde sin mucho ruido ya llegaron las vacunas contra el COVID fue en Eagle Pass y en Ubalde, Texas. Hoy por la tarde arribaron 500 dosis de la vacuna moderna contra el coronavirus. la recibió el presidente de la mesa directiva del Hospital del Condado de Madre el señor Aarón Valdés Arispe informó que fueron 500 dosis las que se recibieron de las cuales 60 ya se aplicaron el día de hoy y así se aplicarán en los días subsiguientes hasta que se agote este primer lote y para solicitar más inmunizaciones se estima que ya a partir de los primeros días de enero la cantidad que se reciba será mayor y se ha pedido calma a la población ya se tiene este primer paso y comenzarán ya a aplicarse en forma más cuantiosa a todos los que estén dentro de los rangos de edad que serán en la primera etapa. Es la información que tenemos con todos desde Piedras Negras. Muchas gracias Francisco Lignan buenas noches. Muy buenas noches.